Hola, soy Álvaro Narváez y el día de hoy quiero invitarte a que enfrentes tus miedos. Hay gente que pasa años y años en el mismo puesto, que porque si se salen van a perder la pensión o los beneficios que le da X o Y empresa, o tal vez que porque también si se salen nunca los va a contratar nadie más, no, esos son discursos mentales que se están diciendo ustedes mismos. Y no solamente es cuestión de los empleados, no señores, también hay muchos emprendedores que se pasan años y años vendiendo el mismo producto o servicio sin hacerle ningún cambio, sin hacerle ninguna mejora. Esos también se manejan discursos que si de pronto cambian de producto, cambian de servicio, quizás no va a tener la misma acogida de la gente y que van a fracasar. Que vida tan monótona pasarse todo el tiempo haciendo lo mismo, años y años haciendo lo mismo. La vida es mucho más rica, amplia y diversa que esa monotonía, esa rutina que te la pasas justificándote. Dejas tu miedo a un lado. Hay cosas que no se pueden postergar en la vida por el bendito miedo. No te estoy diciendo que vas a negar tus miedos, no. El miedo es humano, lo podemos sentir, pero tenemos que dominarlo. Y para dominarlo tenemos que enfrentarlo. ¿Y cómo lo vas a enfrentar? Lanzándote al agua. ¿Te da miedo hablar en público? Entonces empecé a hablarle a las primeras 5 personas, luego a las 10, 20, 30, 100, 200 y así vas escalando paulatinamente. Deja de preocuparte por el miedo al que dirán. Es que si lo intento y me va mal, ¿después qué hago? Pues lo volvés a intentar y si no funciona, pues intentas otra cosa. Fácil, ¿no? ¿Pero qué dirán mis amigos del trabajo, mis amigos de la universidad? ¿Qué dirán mi competencia? Pues que se jodan los demás. Se trata de tu vida y no la de los demás. Punto.